hola amigos que tal como están todos ustedes el día de hoy venimos con un nuevo vídeo les mostraré una casa de abejas o avispas es decir un enjambre de avispas que es muy poco común o poco inusual nos referimos a la casita que verán a continuación bueno eso es una casa muy hermosa que es construida por una especie de avispa semejante a la carnicera es decir si posee veneno es idéntica a la carnicera la estructura y forma que pueden observar en su casita es muy hermosa por lo que muchos que los encontramos en el monte las adoptamos para tenerlas en casa y son muy adaptadas a vivir en casa es decir fácil de domesticar aunque no sirven para nada sino sólo para la belleza de tenerlos en casa y exhibiéndolos ya que la construcción por la manera que lo hacen es muy hermosa entonces los traemos del monte para poderlos tener en casa bueno esto ha sido todo muchas gracias dios les bendiga